Y la Biblia habla del holocausto continuo, era precisamente el hecho que el holocausto, las ofrendas voluntarias del todo quemadas que se ponían aquí arriba, tenían que arder todo el tiempo en este altar, Dios quería un sacrificio ardiendo todo el tiempo en este altar, ellos tenían que renovar ese sacrificio todos los días en la mañana y en la tarde, así es que así es como uno aprende a ir al Señor en las mañanas y decir Señor aquí está mi vida y luego ir al Señor otra vez en las noches y decir Señor aquí está mi vida, amén. Y luego vimos que Dios quiere sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen o den gracias a su nombre. Bueno, eso es algo que tiene que arder continuamente en nosotros, amén. Una cosa más con el altar de bronce y los sacrificios, si son tan amables, en Levítico capítulo 6, pues una cosa más de todas las que hay y de todas las que quedarán pendientes, ¿verdad? Levítico capítulo 6, del 8 al 13. Levítico 6, del 8 al 13. Habló a un Jehová Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Con razón viene Pablo y le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿verdad? El fuego tiene que estar encendido siempre. Y la manera como vamos a mantener el fuego encendido siempre es alimentando ese altar todos los días. Trayendo leña al altar, ¿cuál es la leña que debemos traer al altar? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, dice, yo como pintor arquitecto puse el fundamento, pero cada quien mire cómo sobre edifica. Si alguien sobre edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno va a ser probada por fuego. El fuego la va a probar. Madera, heno y hojarasca, esa es la leña que se tiene que ir al altar. No es otra cosa más que nuestro orgullo. Esas tres formas de orgullo, el orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción, ¿verdad? Si estamos trayendo nuestro orgullo al altar, alguien dirá, ¿y cómo puedo saber si es orgullo o no es orgullo lo que dije o lo que hice? Bueno, acuérdese, hay un espejo a donde se puede ir a ver todos los días. Ahí va a descubrir si es orgullo o no es orgullo lo que está diciendo. Y saben que nos vamos a llevar la sorpresa de la vida. Porque la mitad de las cosas que justificamos pensando que estamos siendo muy espirituales, honestamente, no salieron del Señor sino de nuestro orgullo, ¿verdad? Amén. Así es que ahí tienen. Y luego tenían que poner un sacrificio sobre ese altar siempre, todo el tiempo, todos los días. Tenía que estar ardiendo ese altar. Pero dice, antes de poner el nuevo animalito o de presentar un nuevo sacrificio, asegúrense de agarrar las cenizas del sacrificio de ayer y de llevárselas afuera del campamento. Este es un principio vital, vital, vital. Antes de ofrecer un nuevo sacrificio, tenemos que limpiar el altar de las cenizas del sacrificio de ayer. Si son tan finos, vámonos a, este, vamos a ver. Job capítulo 13, verso 12. Job capítulo 13, verso 12. Qué lecciones las que aprendió Job, ¿verdad? Job 13, verso 12. Dice, vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes del lodo. Le está legando a sus amigos. Pero miren, dice algo tremendo. En la Biblia King James dice, sus recuerdos o aquello de lo que están haciendo, memoria, son como cenizas. En otras palabras, ¿qué representan las cenizas? Las memorias o los recuerdos de lo que hicimos ayer. Es lo que queda del sacrificio de ayer, o el recuerdo, o la memoria. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Hoy el Señor nos pide hacer una nueva entrega. Y si no hemos limpiado el altar de cenizas, ¿saben con qué le vamos a salir? Ay, Señor. Pero si ayer te entrega, ¿qué hay otra cosa? ¿Por qué me pides algo más hoy? Un altar lleno de cenizas, ¿verdad? O el Señor nos pide dar de nuestro tiempo, de nuestra sustancia para ir y apoyar a alguien que necesita algo. Y si encuentra un altar lleno de cenizas, ¿sabe con qué le vamos a salir? Ay, Señor, que vaya alguien más. O sea, ¿qué no te diste cuenta que ayer fui yo también el que fue y invirtió tiempo y energía en ir a aquel lugar con aquella persona y hacer tal y tal cosa? Más nos vale limpiar nuestro altar todos los días. En otras palabras, cada día es un nuevo día. Y si ayer servimos al Señor. Y si ayer hicimos una entrega determinada de nuestra vida. Eso fue ayer. Hoy es un nuevo día. Hoy usted no ha empezado a hacer nada para el Señor. Así es que alimente su altar hoy. Amén. Vaya al Señor hoy a un altar limpio y diga, Señor, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Señor, ¿qué puedo rendirte a ti hoy? Hoy es un nuevo día, Señor. Si cada mañana son nuevas sus misericordias, él espera que cada mañana sean nuevas nuestras entregas. Amén. Entonces venimos al Señor. Hacemos la parte que nos corresponde hoy. El día de mañana será un nuevo día. El día de mañana el sol va a salir y todavía no hemos hecho absolutamente nada por el Señor. Que el Señor nos diga qué quiere cada día. Ven qué principio más tremendo. Si tuviéramos todo el tiempo del mundo, podría detenerme y probarles que eso fue lo que hundió a Lucifer. El no limpiar su altar de cenizas. Pero pues no nos vamos por ahí, si no, no hacemos todo lo demás, ¿verdad? Pero eso es bien serio. Bien serio. ¿Y saben qué pasa? Si empezamos a acumular las cenizas de los sacrificios de ayer, el recuerdo y la memoria de lo que hicimos ayer y anteayer y el día anterior, tarde o temprano. Yo no sé si ustedes son expertos en asar carne y esas cosas, ¿verdad? Yo no soy muy bueno para eso. Ni siquiera soy muy bueno para comer carne. Pero yo sé que tienen que quitar las cenizas de allí. Si no, ¿qué sucede? El viento ya no pasa. El viento ya no pasa. El viento ya no pasa. El Espíritu Santo va a tratar de soplar sobre nosotros y el viento no va a pasar por ningún lado. Y nos vamos a endurecer. ¿Por qué? Porque, Señor, ¿qué no ves todo lo que ya hice por ti y me sigues pidiendo más? ¿Qué no ves todo lo que ya he entregado por ti y me sigues pidiendo más? Cuando vengamos a sentir el viento ya no va a soplar y los carbones se van a empezar a consumir. Maravilloso principio, ¿verdad? Yo creo que es maravilloso. Lecciones que le salvan aún la vida. Amén. Así es que hoy no hemos hecho nada para el Señor. Es un nuevo día. Vayamos al Señor y dígamosle hoy, Señor. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, resulta ser que había una ofrenda por el pecado particular que presentaban una vez al año, el día de la expiación. Esa una vez al año, esa sangre no solo se quedaba aquí al pie del altar, sino que el sacerdote, el sumo sacerdote, la tomaba en un recipiente y se la traía hasta acá. ¿Se acuerdan? Y él se ponía de este lado, aquí. Y de ese lado rociaba en dirección al velo y rociaba sobre el propiciatorio. Propiciar significa cubrir o expiar. Y a este mueble también, que era la tapa del arca, aquí hay dos muebles, está el arca abajo y la tapa arriba. Le llaman, en otras Biblias, le llaman el asiento de la misericordia. ¿Y qué cuadro de la misericordia del Señor más tremendo, verdad? Ahorita comentamos. Pero luego de rociar la sangre, aquí sobre el propiciatorio y delante del velo, salía al lugar santo. ¿Y saben qué más hacía? Agarraba esa sangre y la rociaba sobre los cuernos del altar de oro. Ese era un altar donde solo se quemaba incienso, pero el día de la expiación ponían sangre en los cuernos del altar de oro. Y luego salía con lo que quedaba y pues ya lo ponía al pie del altar. Tremendo, ¿verdad? Y había otro tipo de ofrenda por el pecado. Miren, uno necesita saber en qué falló para poder ir al Señor conscientemente y decirle, Señor, te pido perdón por esto. Amén. Pero por más que nos esforcemos en hacerlo, hay un montón de cosas que haremos que nunca vamos a descubrir que a Dios no le agradó porque pues por pura ignorancia de parte nuestra, ¿verdad? Y cuando yo empecé y todos mis hábitos, costumbres, cosas, las maneras como uno se conduce, como uno razona, la manera como uno habla, es tan familiar que uno piensa que está re bien. El Señor nos deja en paz con esas cosas por un tiempo porque es tiempo de luna de miel con el Señor Jesucristo cuando somos recién convertidos. Es el fuego del primer amor. Pero de repente el Señor va a venir a poner su dedo sobre esas cosas y uno va a decir, Señor, yo no tenía idea que esto no te agradaba. Nuestra forma de conducirnos, de hablar, de socializar, ¿verdad? Y poco a poco Dios nos va pidiendo esas cosas. Pero hay muchas cosas que hacemos por pura ignorancia de parte nuestra que a Dios no le agradan. Van a creer que Dios reyó de una ofrenda especial para eso, para los pecados por ignorancia. La ofrenda se presentaba en el altar, naturalmente. Pero esa sangre, además de rociarla aquí, ¿a dónde creen que iba a dar? Interesantemente, esa sangre también la ponían en los cuernos del altar de la oración. Ajá. Así es que ahí estaba la sangre de la expiación y la sangre de las ofrendas por hierro, con Y, o por ignorancia. Vamos a leer en, vamos a ver, Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Entonces, hoy les voy a añadir un nuevo ingrediente emocionante de por qué es tan poderosa la oración. Ajá. La oración es el eje de todo el tabernáculo, lo ven, es la intersección entre la barra vertical y la barra horizontal. Es el meollo del asunto en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero en Éxodo capítulo 30, verso 1, por supuesto, dice, Harás a sí mismo un altar para quemar el incienso. De madera, de acacia, lo harás. Muy bien. Entonces, si nos saltamos al verso 10, leamos, leamos verso 9. Dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará a Arón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Y eso se confirma cuando da toda la lección acerca de la expiación en Levítico capítulo 16, ¿verdad? Miren qué cosa. Ahí estaba la sangre de la expiación. ¿Qué hacía esa sangre? Miren, si la gente en el Antiguo Testamento ofrecían mal el incienso, esa sangre se ocupaba del problema. O si el sacerdote venía con problemas personales a quemar incienso delante de Dios, esa sangre cubría al sacerdote y sus problemas personales, ¿verdad? Amén. Pero hay otro lado a eso. Ahora, esa es la de expiación. Permítame y solo completemos esto. En Levítico capítulo 4, del verso 1 al 7. Levítico 4, del 1 al 7. Habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, eso significa ignorancia, hierro con Y, ¿verdad? Ajá, no porque le dio con un hierro a alguien, sino no, y es hierro con Y, por ignorancia, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas. Si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Aquí está afuera del santuario, está rociando en dirección al santuario. Y luego dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar. Puede ser una ofrenda por el pecado, ¿verdad? Al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Solo déjenme mencionar algo. Si el sacerdote tenía que traer un becerro, si toda la congregación pecaba tenía que traer un becerro. Me estoy yendo más adentro del capítulo. Luego, si un jefe o un príncipe pecaba por ignorancia, tenía que traer un macho cabrío. Y si alguna persona, como un incorriente del pueblo, pecaba por hierro, tenía que traer una cabrita hembra. ¿Ven cómo va cambiando el tamaño del animal? Ese es un principio importante, es bien importante. Si era una personita, una personita. Un cabrito, también dice un corderito. Una cabrita hembra, un corderito. Si era un príncipe, un cabro macho. O sea, ya maduro, crecido, un macho cabrío. Ya era un animal más grande. Si era todo el pueblo, era un becerro. O si era el sacerdote, era un becerro. ¿Qué les dice esto? ¿Qué principio ilustra esto? La responsabilidad. A mayor responsabilidad, mayor tiene que ser la profundidad y la sinceridad del arrepentimiento. ¿Saben por qué? Una personita no afecta a muchas otras personas si mete la pata. Pero un líder, la responsabilidad es mayor. Un padre de familia, no solo es él. ¿Qué tal la esposa y los hijos? ¿Qué tal si es abuelito? Ella está hablando de su propia esposa, sus hijos, las familias de sus hijos. La responsabilidad es mayor. ¿Qué pasa si es una persona que tiene alguna posición pública o algo así? Miren el nivel de influencia. Buena o mala. ¿Qué pasa si es un ministro del Señor? Miren el nivel de responsabilidad. Serio, ¿verdad? Yo, pues en un lado de la balanza animo a la gente a servir al Señor. En el otro lado de la balanza les digo, si Dios no los ha llamado a ser pastores, no se metan. Mucha gente solo ve el hecho de que es el pastor el que se para en la plataforma, ¿verdad? Y dicen, oh, me encantaría yo ser la persona visible que está allá adelante. Ajá, pero no ven el resto del paquete. Y la tremenda responsabilidad. ¿Sí? Tremendo principio. Pero estamos hablando de los pecados por hierro o pecados por ignorancia. Entonces, miren, la sangre de los pecados por ignorancia y la sangre de la expiación convergían en el altar de la oración. Así es que ahí había sangre. Luego el fuego que se encendía aquí lo tomaban con unas tenazas y con esos carbones encendían el incienso. Estaba en sus incensarios y traían su incensario y lo ponían aquí. Y el incienso han estudiado que representa el nombre o la naturaleza del Señor Jesucristo. Jesús dijo, todo lo que pediré es al Padre en mi nombre. Y se acuerdan, el incienso estaba compuesto por cinco ingredientes. Y el nombre de Jesús se escribe con cinco letras. El idioma hebreo es precioso y coincidentemente en español son cinco letras también, ¿verdad? Ahí están los cinco ingredientes. Y tal vez han oído movimientos que dice que el nombre de Jesús tenemos que pronunciarlo en hebreo porque si no lo pronunciamos en hebreo estamos ofendiendo a Dios y quién sabe qué más cosas. Yo les digo, ay, miren, el día que el Señor me salvó, yo dije Jesús. ¿Y él sabía a quién le estaba hablando? No tuvo ningún problema en entender que yo le estaba tratando de hablar a él. ¿Y saben qué hizo? Vino y me salvó. Así es que yo no me hago bola. Pero la sangre llegaba allí. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros somos hombres y mujeres de oración? Y solemos orar. Oramos sin cesar, permanecemos en oración. Igual son lecciones enormes estas, ¿verdad? Pero a la parte de arriba del altar de la oración, interesantemente en hebreo se le llama azotea. O techo. ¿Y se acuerdan que en un salmo viene David y dice, yo soy como el gorrión que está en la azotea? ¿Verdad? ¿Y se acuerdan que Jesús dijo lo que yo les he dicho en secreto? Dice, súbanse a la azotea y ahí proclámenlo. Interesante, ¿verdad? Resulta ser que la parte de arriba del altar de poro se llama azotea. Entonces, cuando nosotros oramos, la verdad, lo que queremos hacer es, por así decirlo, subirnos aquí arriba. Y el Señor nos ha dicho muchas cosas en lo secreto y en lo privado, ¿verdad? Cuando estamos orando, ¿saben qué? Es muy poderoso decir, Señor, tú dijiste. Señor, tú prometiste. Señor, tu palabra dice. Y ahí está uno proclamando desde la azotea a viva voz lo que el Señor nos ha dicho en lo secreto del corazón, ¿verdad? Pero otra cosa, es como que estamos metidos en una casa de sangre. Cuando estamos orando, estamos cubiertos con la sangre de la expiación y con la sangre de los pecados de ignorancia o los pecados por hierro. En otras palabras, no importa cuán torpes hemos sido de aquello de lo que sí tenemos conciencia, pues hemos sido responsables en ir a Dios y decirle, Señor, Señor, ayúdame a verme a mí mismo. Y lo traemos para acá y decimos, perdóname y límpiame. Pero ¿de cuánta otra cosa? No tenemos ni idea que hemos sido torpes, pues. Ni modo, ¿verdad? Bueno, si vivimos en oración, ¿saben qué? Esa cosa va a estar resuelta. Porque ahí está la sangre de los pecados por hierro o por ignorancia. A lo mejor por eso dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de, ¿entendemos todo pecado? ¿Saben qué significa todo pecado? ¿Significa aún de los que ignoramos? Todo pecado. ¿Y qué es andar en luz? Pues que yo sepa es estarse moviendo dentro de este camino maravilloso que el Señor nos abrió, ¿verdad? Que está reflejado en su santuario. ¿Vieron tus caminos? Ese es Salmo 68, si no más recuerdo. ¿Vieron tus caminos? Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Lo dijo el Rey David. Amén. Entonces, miren qué poderosa es la oración. Cuando uno está orando, uno está andando en luz y el Señor se está ocupando de nuestros pecados por ignorancia. Y su sangre preciosa está cubriendo nuestros otros pecados que no fueron tan por ignorancia, ¿verdad? Amén. Qué lindo es estar, qué lindo es permanecer en ese altar. Qué maravilla saber que hay sangre en el altar de la oración también. Sí, por eso a veces uno, y yo uso, yo soy bastante estructurado. Miren, hay mañanas, yo antes oraba de noche. Esa yo funcionaba mejor así. Pero entendí, solo hay que leer la Biblia para entender que es de mayor provecho de mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hice toda la transición a orar de mañana. Ahora yo creo, yo no sé, en esa época todavía era más nocturno que diurno. Entonces, muchas veces en la mañana yo tenía que arrastrarme a mí mismo al cuarto de oración. Vamos. ¿Verdad? Porque está uno más allá que acá, a esas horas de la madrugada, ¿verdad? Amén. Entonces, un secreto para orar es ser estructurado. Si tiene algo en qué apoyarse, eso lo va a ayudar a empezar a orar y a empezar a calentar motores y cuando uno siente ya está no bien metido. Amén. Yo soy muy estructurado. Señor, lava mis manos, lava mis pies. Límpiame de cualquier forma de enojo, de ira, de contienda, de pleitos. Límpiame de odio, tinieblas y muerte. La forma que tengan, Señor. Y luego, Señor, en tu preciosa sangre, límpiame de pecados, de transgresiones, de iniquidades, de ofensas. Si estoy consciente de algo, Señor, límpiame de esto, de aquello, de lo otro. Amén. Si deja uno algo pendiente, que solo súbase para acá, empiece a orar, a interceder en el Espíritu. Y ahí está la sangre. Ahí está la sangre. Para ocuparse del resto. Eso es andar en luz o no. Amén. Para ocuparse del resto. Qué cosa más bella. Ahora, la sangre de la expiación llegaba hasta aquí arriba, porque una vez al año la ponían aquí en el propiciatorio. Y esto es precioso, porque adentro del arca, se recuerdan que guardaban las tablas rotas de la ley. Las tablas rotas. Guardaban la urna con humana y guardaban la vara de Aaron, que reverdeció. ¿Verdad? Y Dios dijo, de aquí me voy a declarar a usted. Y su gloria se manifestaba aquí arriba. ¡Uy! Pero qué testimonio más contrario el que guardaron aquí adentro del arca. En primer lugar, las tablas rotas de la ley daban testimonio en contra del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Con qué facilidad rompemos la ley moral de Dios? Sin ningún problema. Luego, la urna con maná. Por supuesto, da testimonio de la manera milagrosa como Dios los alimentó por 40 años en el desierto. Pero también era un recordatorio continuo de cuántas veces murmuraron en contra del maná y dijeron, ya estamos hasta aquí del maná, ya nos aburrimos, ya no queremos más. Así es que también era un testimonio del menosprecio del pueblo de Israel, a la manera que Dios eligió para sustentarlos en el desierto. Y luego estaba la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? También un testimonio en contra de la rebelión de los israelitas a la autoridad delegada por Dios. Mañana vamos a ver algo del arca y de la soberanía de Cristo y de cómo quiere él. Vamos a dejarnos ser gobernados por el Señor. ¿Quieren encontrar el verdadero reposo y el verdadero gozo? Déjense gobernar por el Señor. Cuando yo era nuevito y oía acerca de la soberanía de Cristo, mi mente carnal, que estaba mucho más desarrollada que mi mente espiritual, automáticamente razonaba. Ay, debe ser espantoso perder todas las libertades y no poder no hacer nada. Gracias a Dios, sangre por los pecados, por ignorancia. Dios ha rociado esa sangre sobre mi vida, pero por galones. Pero cuando uno va creciendo en Cristo, uno descubre la belleza, ¿verdad? Y uno descubre que uno realmente es esclavo de su carne y de su mente carnal. Y uno se cree libre cuando uno está más atado y amarrado. Uno está totalmente esclavizado a los deseos de la carne. Pero aquel a quien elijo libertades era verdaderamente libre. Y entonces, tarde o temprano, el Señor nos enseña a someternos voluntariamente a su soberanía y a dejarnos gobernar por Él. ¡Qué paz! ¡Qué reposo! ¡Qué gozo! ¡Qué oasis! ¡Amén! Pero miren cómo funciona la misericordia de Dios. Este de abajo es el trono de la gracia. Este de arriba es el asiento de la misericordia. La sangre de la expiación aquí, o la misericordia de Dios, aleja los justos juicios de Dios. Y Dios, en vez de ver toda esta rebeldía y resistencia e ingratitud que estaba representada con lo que estaba aquí adentro, lo que veía era ver la sangre. Y porque había sangre, tenía comunión con su pueblo. Sin esa sangre de por medio, los hubiera fulminado, ¿verdad? Y como dice en Lamentaciones Jeremías, dice, si no fuera por tu misericordia seríamos todos consumidos. ¡Amén! Entonces, qué lindo entender la misericordia de Dios para darle gracias continuamente, ¿verdad? ¡Amén! Pero, bueno, mañana vamos a ver un poquito más acerca del arca. Pero, ahora noten esto, noten esto. La barra vertical de la cruz de Cristo, de su estatura, era un camino de sangre. ¿Sí? Pues, acuérdense que ya siendo salvos nuestro fundamento es la fuente de bronce, porque es lo primero que tenemos que visitar. A partir de ahí, todo es un camino de sangre. Entonces, hagamos un camino de sangre acá. Ahí está el camino de la sangre. Eso significa varias cosas. Número uno, estas experiencias que Jesucristo las compró para nosotros en la cruz del Calvario con su propia sangre. ¡Amén! Estas experiencias las podemos obtener por don, si las pedimos y si seguimos nosotros progresando, si seguimos nosotros caminando. ¡Amén! Ahora, no es en automático que viene la intercesión del Espíritu. Por ejemplo, orar es trabajo. Pero, cuando uno siente, llega el don de la intercesión del Espíritu. Y entonces empieza uno... ¿Verdad? Con todo eso que ya saben ustedes. Hubo un avivamiento, un avivamiento genuino en nuestra época moderna. Porque uno lee de avivamientos de 100 años para atrás, ¿verdad? Y uno dice, caramba, ¿qué pasó con los avivamientos en nuestra época? Bueno, hubo uno. Hubo uno en una iglesia en Pensacola, en Florida. Y anterior a ese hubo uno en una iglesia, Vineyard, en Toronto, Canadá. La bendición de Toronto le llamaron. Toronto Blessing. Esa de Toronto fue hace unos 30 años, tal vez. Y la de Pensacola debe haber sido hace unos 20 años, más o menos. Y fue de esas historias en donde un día llegó la gente a la iglesia y empezó el servicio. Y el servicio terminó cuatro años después. O sea, el señor se derramó y simplemente la cosa siguió, 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 siguió. Y yo seguí más o menos las noticias del avivamiento en Toronto. Y de repente la cosa de que la gente empezó a hacer sonidos como de animales. Y algunos rugían como leones y otros probablemente mugían y otros quién sabe qué hacían, ¿verdad? Y entonces la gente empezó a comentar. Y ustedes saben que los avivamientos Dios los enciende, la gente los apaga. Y yo no estuve allí, así es que puedo equivocarme en mi apreciación. Pero mi apreciación personal es que Dios los visitó con la intercesión del Espíritu y ellos no supieron qué era. Ah, están haciendo ruidos raros y ellos no supieron qué era. Pues sonamos raros cuando oramos, ¿verdad? Cuando dejamos que el Espíritu ore a través nuestro. ¿No dice con gemidos indecibles? Sí, y pues hemos oído como se oye, ¿verdad? Y a veces entra uno a ese otro nivel más profundo, la labor de parto. Y no es que duela nada, porque no duele nada. Pero sí es una cosa más profunda, más intensa. Sale y ya no sale de los labios, sale de aquí adentro. Y uno a veces... ¿Verdad? Yo creo que eso es lo que pasó allí. Ahora, eso viene como un don si uno dispone su corazón para empezar a aprender a buscar a Dios en oración. Este camino vertical, pues, es algo que Jesucristo compró para nosotros. Es un don. Nada más que no podemos saltarnos ni una sola etapa del camino. El tabernáculo es como una escalera. Escalón número uno, la sangre. Escalón número dos, el fuego. Escalón número tres, el agua. Ahora, entre el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo, Dios mismo, en su palabra, ha dado testimonio que a veces viene uno primero o a veces el otro. ¿Qué importa? ¿Amén? Pero luego, esto sí es inviolable, tiene uno que aprender a orar para que se le abra a uno la palabra. Y cuando uno trabaja en un lugar santo, entonces se gradua a uno al lugar santísimo. O sea, son escalones que no puede uno saltar. Y primero aprende uno las teorías, luego vienen las experiencias, ¿verdad? Primero ve uno el camino y adquiere uno sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y luego entonces empieza uno a encontrar esa fortaleza en la palabra de Dios y empieza uno, empieza a cobrar vida la palabra. Uno se atreve a creer que lo que uno aprendió es cierto. Y uno ve la situación y uno dice, este es el momento para confiar en que lo que yo aprendí por allá es cierto. Aunque todo se vea contrario, voy a confiar en lo que sé que Dios me ha enseñado. Voy a esperar en Dios. Voy a esperar a que Dios sea el que redima. Y yo no voy a mover un dedo porque ya aprendí, ya entendí. Y uno se queda allí, ¿verdad? Y todo el mundo lo empieza a criticar a uno, ¿verdad? Estás loco, debieras hacer algo, deberías correr, ir, venir. No, yo he aprendido mejor. Cuando uno ve al Señor obrar y sale uno con la victoria de esa situación, Dios mío, Dios mío, qué fortaleza, qué fe, ¿verdad? Todo eso se fortalece. Nuestro amor por Dios crece. Nuestro deseo de someternos a Él crece. Amén. Pero estas son experiencias que no podemos esquivar si vamos a llegar nosotros aquí arriba, ¿verdad? Ahora, noten esto. Ah, bueno. Número uno, que aquí es un camino de sangre, eso significa que fue Jesús quien compró estas experiencias para nosotros, ¿verdad? Sí. Y número dos, o sea, si nosotros vivimos bajo la sangre del Señor. Yo cuando empecé a entender estas cosas hace varias décadas. Miren, era una cosa que decía, Señor, yo no quiero ni una fibra de mi ser afuera de la cubierta de tu sangre. Y yo me veía como debajo de un paraguas rojo, ¿verdad? Y yo decía, Señor, no quiero que ni un dedo mío esté afuera de la sangre. Si hay algo, Señor, que yo no veo, que yo no sé, si hay algo que debo confesarte, si hay algo por lo que debo pedir perdón, por favor, dímelo, Señor, porque yo quiero que cada fibra de mi ser esté bajo tu sangre. Amén. Es tan emocionante cuando eso se vuelve nuestra experiencia diaria. Como les dije ayer, saber estas teorías no nos va a llevar a ningún lado si no hacemos algo con ellas, si no las convertimos en nuestra experiencia diaria, ¿verdad? Bueno, ok. Pero ahí tenemos el camino de sangre. Ahora, pregunta de examen. Ahora, ¿qué hacemos con esto y con esto? Ahí no había sangre. La luz de la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. Y Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Estamos hablando de la luz de la palabra, el pan de la palabra. A ver, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino. ¿Qué dos cosas alumbra la palabra entonces? El camino es una, ¿cuál es la otra? Lámpara es a mis pies. Una cosa es que me alumbre los pies y otra cosa es que me alumbre el camino. Primero me alumbra los pies. ¿Por qué necesito que me alumbre los pies? Para ver si están llenos de ira, de contienda, de falta de perdón. Para ver si me he sacudido los pies del polvo, del rechazo y de las ofensas que los demás han hecho en contra de mí. O para ver si estoy reteniendo esas ofensas porque no quiero perdonar. Y es que no se lo voy a perdonar. ¿Sabes que nunca lo habían visto? Lámpara es a mis pies. Lo primero que necesito que la palabra de Dios me ilumine es el estado de mis pies. Entonces me voy corriendo a la fuente de bronce, Señor, lava mis pies con las aguas de tu nombre. Y me voy corriendo al altar de bronce y le digo, Señor, perdóname por haber sido tan lento y tan duro de corazón en no haber querido perdonar de manera inmediata. Ahora, cuando uno es nuevo en el Señor, a uno le toma tres, cuatro días perdonar. En el mejor de los casos, a veces tres, cuatro meses, ¿verdad? Pero miren, si hoy que tenemos cinco años de caminar con el Señor, diez años, quince años, veinte años, veinticinco, treinta, yo tengo como treinta ahí. Siete. Si todavía nos toma tres meses perdonar algo, algo anda chueco. O sea, ¿qué hemos hecho en esos veinticinco años? Hemos perdido el tiempo, porque algo no está mejorando. Amén. Hoy, pues yo no digo que en una fracción de segundo perdono, pero no me toma tres meses tampoco, ¿verdad? Ni tres semanas, ni tres días. Y uno entiende que el perdón tiene niveles, ¿verdad? Señor, yo perdono en el nombre de Jesús. Y de repente empiezan a pensar en otra cosa. Señor, yo perdono en el nombre de Jesús. Y de repente otra cosa. Señor, yo perdono en el nombre de Jesús. Y no es que uno no perdonó a la primera, es que uno perdonó esto. Pero después se acuerda uno de lo otro, ¿verdad? Es trabajo, es trabajo. Amén. Pero lámpara es a mis pies. Primero, tengo que ver cómo están mis pies. Mi caminar. Y si están llenos de polvo de las ofensas que los demás han cometido en contra de mí. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Al que le retuvierais los pecados, les serán retenidos. Y al que se los remitierais, les serán remitidos. Y hay gente, igual yo cuando era reignorante, pensaba que él nos había dado el poder para mandar a unos al cielo y a otros al infierno, a voluntad. Hubiera sido realegre, pero la verdad no estaba hablando de eso. No, no, no. Remitir es retener. No, perdón. Retener es retener. Me estoy haciendo bolas. Al que le retuvierais los pecados. Retener es no soltar, no dejar ir. Y remitir es dejar ir. Entonces viene el Señor y sopló el Espíritu sobre sus discípulos y les dijo, Ustedes deciden. ¿Qué hacen con las ofensas que los demás cometen en contra de ustedes? Pueden retenerlas si quieren. Pero les va a afectar. Pueden remitirlas. Eso va a ser la mejor. Eso va a ser lo mejor. Remitir. ¿Verdad? Entonces, este, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero luego dice, Lumbrera, mi camino. Ah, ya me vi los pies. Ya puedo caminar por el camino. A ver, ¿dónde está el siguiente pavimento donde debo poner mis pies? Y viene el Señor y nos revela el siguiente bloque de verdad que quiere edificar en nuestra vida. Y ayer estábamos tan felices y por ahí decimos empatinados con este principio. Que llegamos a entender y lo estamos practicando. Y de repente el Señor viene y pone un nuevo principio delante de nosotros. Entonces, ahí es donde la palabra nos alumbra el camino. Ah, este nuevo principio. Ya atesoré aquel, ya puse aquel ladrillo en mi construcción. Ahora viene un nuevo ladrillo para añadirle a mi construcción y que el templo siga creciendo. ¿Verdad? Cuando yo, me acuerdo que el Señor me empezó a abrir el entendimiento. No recuerdo bien cuál de todos fue el primerísimo principio. Que de veras, de veras, de veras llegué a entender, a manejar. No me acuerdo cuál de todos fue. Pero me acuerdo cuando el Señor empezó a querer instruirme en el siguiente principio espiritual. Fue una batalla. ¿Saben por qué? Yo no me quería, no quería soltar de mi mente el principio anterior. Porque dije, si dejo de pensar en aquello, por empezar a pensar en esto otro, ¡se me va a olvidar! Hasta que leí, el reino de los cielos es como el padre de familia, ¿verdad? Dice, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, cosas viejas y cosas nuevas. ¿Se acuerdan? Entonces empecé a entender, ¡ah! Los principios que se van convirtiendo en los principios viejos no se han ido a ningún lado. Están en el depósito, en el buen tesoro del corazón. Pero ahora es tiempo para aprender un nuevo principio. Y otro nuevo principio. Y otro nuevo principio. Y así es como va uno haciéndose eternamente rico. Amén. Bueno, qué hermoso. Pero no hemos resuelto el problema. Aquí no había sangre y aquí no había sangre. ¿Qué hacemos entonces con eso? ¿Cómo nos llenamos de luz? ¿Cómo atendimos sabiduría, entendimiento y conocimiento? ¿Cómo atesoramos este pan de vida? ¿Cómo lo hacemos nuestro? Si ahí no hay sangre. ¿Saben qué significa eso? Jesús compró esto para nosotros. Sí, eso ya lo vimos, ¿verdad? Ajá. Déjenme decirles algo. Número uno. La luz de la palabra. Proverbios capítulo 23, verso 23. Proverbios 23, 23. A ver. Si queremos ser llenos de sabiduría, entendimiento y conocimiento, ¿qué tenemos que hacer? Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Eso se compra. La luz de la palabra de Dios, Jesús no la compró en nosotros, para nosotros, en la cruz. En otras palabras, eso no se recibe, ¿por dónde? Tenemos que comprarla. Por eso les enseñé que primero tenemos que aprender a entregar, rendir. ¿Con qué clase de moneda compramos esas cosas? Vámonos a Juan capítulo 6, 27. Juan 6, 27. ¿Qué hacemos con la mesa con los panes? Juan 6, 27. Ahí no hay sangre. Quiere decir que esto nos corresponde a nosotros comprarlo. Juan capítulo 6, verso 27. ¿Qué dice? Trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La palabra trabajar aquí significa ganar con trabajo. ¿Sí? Y la palabra comida, en mis Biblias hebreas es lejem, es pan. Trabajen por el pan que a vida eterna permanece. Trabajen, cómprenlo, trabajen. ¿Ven qué cosa? Ahí es donde empiezan a caer muertas las aves en el camino, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez hace muchos años, muchos años, mencioné y dije, el Señor nos da por don muchas cosas, pero hay otras cosas que nosotros tenemos que trabajar para obtenerlas. Y lo hacemos, no crecemos. Fácil, ¿verdad? Me gané un montón de enemigos. ¿Cómo va a ser eso? ¡Qué barbaridad! Ajá. Lo que significa que todo estaba re alegre mientras fuera de gratis. Y ahí es donde mucha gente se estaciona en su progreso espiritual que pudo haber tenido, ¿verdad? Hay que trabajar en la palabra. ¿Sí? A ver, ¿cuántos aquí se graduaron de sexto de primaria a primero básico? Básico, básico, sí. No sé, en Guatemala se llama básico, aquí cómo se llama. Ah, pues a secundaria. De sexto de primaria a secundaria. ¿Trabajó para que eso sucediera o se cruzó de brazos y soñó despierto el día entero? ¿Verdad que tuvo que trabajar para que algo pasara? Si no, nunca hubiera aprendido, nunca se hubiera graduado. Bueno, ahí tiene. Ahí tiene. Trabajar en la palabra. Buscando aprender. Buscando practicar. Esforzándonos por creer que es cierto lo que aprendimos. Y trayéndolo al escenario cuando estamos pasando por alguna situación. En la palabra se trabaja. Se trabaja. Apocalipsis 3.18. Ahora vamos a entender esto. Apocalipsis 3.18. Es el mensaje a la iglesia de la odisea, ¿verdad? Sabemos lo que Dios le dijo. Verso de Apocalipsis 3.18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué es eso sino la palabra? Ah, el candelero de oro. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esas no son las vestiduras de salvación. Esas no se compran. Quiere decir que hay otras que sí se compran. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Colirio ese sí no se compra. El colirio, ¿saben qué es? Es la sangre de la expiación. Esa es toda una lección eso, ¿verdad? Amén. Pero compra, dice, compra. Compra. Compra la verdad y no la vendas. Trabaja por el pan que a vida eterna permanece. Compra oro refinado en fuego. ¡Cómpralo! Alguien dirá, ¿y cómo lo compro? Quiero comprarlo, pero no sé cómo, no puedo pagar el precio. ¿Cómo creen que se compra? Por eso nuestras entregas son tan trascendentalmente importantes. Si le damos a Dios dinero, no creo que logremos mucho, ¿verdad? Con todo y que Dios nos pide ser responsables con darle a Él lo que a Él le corresponde. Pero no es porque Dios necesite nuestro dinero porque estemos comprando algo de parte de Dios. El dinero para eso no funciona. Funciona para las cosas temporales, pero no para las cosas eternas. Amén. Este. Además, si le traemos a Dios algo a cambio de algo más, cualquier cosa que le traigamos es de Dios. ¿Verdad? Los animales, como en el Antiguo Testamento, le traían animales. Los animales son de Dios. Todo es de Dios. ¿Verdad? Busca, busque traerle lo que quiera. Él es el dueño. No tiene ningún chiste comprar algo con algo que no nos costó, que ni siquiera es nuestro. Es lo único que tenemos que sí podemos presentarle a Dios. No solo nosotros mismos. No solo nosotros mismos. La única manera como compramos, ¿verdad? Y cada vez que hacemos una nueva entrega, ¿saben qué ocurre? La luz brilla más fuerte y entendemos más cosas y nos volvemos más sabios. ¿Y saben qué ocurre? El pan se vuelve más sustancioso y nuestra fe se aumenta Cada vez que hacemos una nueva entrega Amén Oiga esto Isaías 55 del 1 al 4 Isaías 55 del 1 al 4 Ahorita termino ¿Lo tienen? A todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid Comprad y comed Venid Comprad sin dinero Y sin precio Vino y leche ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien Y se deleitará vuestra alma con grosura Inclinad vuestro oído y venid a mí Oíd y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros pacto eterno Las misericordias firmes a David He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos Por jefe y por maestro En otras palabras Tomen nota e imiten su ejemplo Aquí llamarás a gente que no conociste Y gentes que no te conocieron correrán a ti Bueno, etcétera Pero dice Imiten a David Él supo comprar sin dinero Todo lo que obtuvo de Dios David quien acuñó Claro que lo citan en conexión al Señor Jesucristo Lo que significa que fue profético al final de cuentas Pero Él fue el que dijo Sacrificio y ofrenda no te agrada ¿Cómo así? En la dispensación del Antiguo Testamento Es lo que Dios buscaba Esa era la sombra tipo figura Si tan solo hubieran visto más allá Sacrificio y ofrenda no te agrada Dice Has abierto mis oídos El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Y yo leí esta escrita en mi corazón Vino David y dijo Ya sé Yo soy el rey Yo puedo traerte mil vacas Y ofrecerlas en el altar Pero dice Las vacas te pertenecen Entonces hasta aquí realmente no he entregado nada Más que lo tuyo propio ¿Qué tengo? ¿Qué tengo que puedo darte? Si no a mí mismo es lo único que tengo Entonces David supo Ser un sacrificio vivo para el Señor Lean Lean sus salmos Vean su historia Y él supo ser un sacrificio vivo para Dios Y dijo Señor No importa que te traiga Es como que no te he traído nada todavía ¿Sabes qué Señor? Aquí estoy yo Toma lo que quieras Toma lo que necesites Toma lo que necesites Miren la luz que tuvo David Y la fortaleza que tuvo en Dios A causa de la verdad Que él conoció Que él manejó Él compró La verdad Y él Trabajó Por el pan que a vida eterna permanece Él tuvo una relación viva con Dios Aprendió a hacer un sacrificio vivo Y entendió Que lo único que podemos traerle a Dios Es Nosotros mismos Porque fuera de eso Somos totalmente Pobres Él vino con su pobreza espiritual Y dijo Señor No tengo otra cosa más que a mí mismo que dar Y con eso Compró La tremenda sabiduría Y conocimiento Que él llegó a tener Y con eso Compró la tremenda fortaleza En Dios Que llegó a tener En lo que se llegó a convertir La palabra de Dios Para él Amén Pero en eso Pero en eso aprendan de David Dice yo lo di por testigo Por maestro Que más dice Por jefe y por maestro Amén Así es que ahí tienen Así es como se va volviendo vivo Todo esto Y una experiencia personal Amén Que sostiene todo esto En nuestras entregas Ese es el fundamento de todo Ese es el fundamento para todo el edificio Que Dios quiere edificar en nosotros Que hermoso sería Que todos los cristianos Supieran y practicaran Este principio No veríamos tanto Pleito Y tanto Amén Pero que importa Nosotros Que vamos a hacer Que no oramos Y le decimos Señor Dame la práctica Enséñame Enséñame La manera de hacerlo Pero yo quiero ser Un sacrificio vivo Para ti Señor Enséñame A ser uno Señor Enséñame A venir a ti Todo el tiempo Todos los días De mi vida A simplemente Rendirme Presentarme Delante de ti Poner mi vida En el altar Entregar Señor Hoy te lo rindo todo Hoy te lo entrego todo Tómalo Señor Toma lo que quieras Toma lo que quieras Tomar Señor Toma lo que quieras Sé tú el Señor El amo El dueño El poseedor De mi vida El dueño De todo En mi vida El dueño De todo Te lo rindo todo Pongo en el altar Mi cabeza Mi propio deseo De mandar De gobernar Mi propio Razonamiento Carnal Pongo en el altar Señor Mis entrañas Señor Señor Dios Mis motivaciones Señor Dios Santo Mis intenciones Señor El interior De mi ser Señor Pongo en el altar Mis manos Mis obras La manera Como obro Las cosas Que hago Las cosas Que digo Señor Pongo en el altar Señor Mis Mi caminar Mis pies Mi conducta ¿A dónde Me están Llevando Mis pies Señor ¿Qué cosas Hago Sobre las cuales Tú todavía No estás reinando Y gobernando Todo lo traigo A ti Todo lo pongo Pongo en el altar Señor Mis fortalezas Y mis debilidades Traigo al altar Lo que tengo Y lo que no tengo Lo que soy Y lo que no soy Todo lo pongo En el altar Señor Todo Todo lo pongo En el altar Me rindo Me rindo Señor Quiero darte Una ofrenda Lo único Que tengo Señor Es Mi pobreza Espiritual Porque No tengo Nada Todo te pertenece A ti Pero me tengo A mí mismo Señor Dios Y por lo tanto Eso es lo que traigo Eso es lo que te doy Eso es lo que te entrego Aquí estoy Me rindo Señor Despójame De mi vanagloria Señor Bendito Dios Lávame con agua Lávame con las aguas De tu naturaleza Bendito Dios Y Señor Envía el fuego De tu Espíritu Santo Santifícame aún más Señor Dios Y déjame saber Señor Que me estás aceptando Señor Y no es por mí Es por la obra de Cristo En mí Es por la sangre De Jesucristo Que me cubre Que me limpia Gracias Ayúdame a caminar Por este camino Que Jesucristo Nos abrió Con su propia sangre Y Señor Por el otro lado Ayúdame Señor Dios A ser diligente En comprar la verdad Ayúdame a ser diligente En trabajar Por el pan Que a vida eterna Permanece Señor Confiado En que aquel Que en nosotros Comenzó la buena obra Él la perfeccionará Para el día De Jesucristo Gracias Gracias Por lo que Me has permitido Escuchar Y ver Señor Escríbelo En mi corazón En mi voluntad Y haz que esto Que estoy aprendiendo En estos días De mucho fruto Para gloria De tu nombre Padre Gracias Señor Que todo lo tuyo Sea una experiencia Personal Viva En mi vida No solo teorías Dame la experiencia Dame la vivencia Señor En el nombre de Jesús Quiero conocerte más Quiero conocerte mejor Gracias Te amo Te amo Te doy toda la gloria Gracias Por amarme como me amas Gracias Por amarme como me amas Gracias Te amo Señor Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo Jesús Gracias Gracias Gracias